Poner en valor las futuras infraestructuras para Albacete, comunicar a la gente que estamos en un futuro que ya es presente. Y es que en las jornadas de las nuevas infraestructuras son ya conscientes de que en tan solo unos días se va a producir en la ciudad un hito histórico con la llegada de la alta velocidad, que va a hacer de Albacete un nexo de unión inteligente en materia de transporte de mercancías. Todo lo que sea hablar de plataformas logísticas, hablar de intermodalidad, eso posibilita no solo el desarrollo económico, sino también genera empleo, etc. La cuota de tráfico de mercancías por forogaría en nuestro país es insignificante, no llega al 4%. A partir de ahí, y como digo, sin intentar robar, entre comillas, ninguna cuota de mercado a nadie, entendemos que es perfectamente compatible la intermodalidad y que eso genera, aparte de desarrollo económico, como los sindicatos toquen defender el empleo y la calidad del mismo. Y es que desde el ayuntamiento se está trabajando de lo pequeño a lo grande, como demuestra el esfuerzo que se está haciendo con el AVE, que va a garantizar, según la alcaldesa, un desarrollo económico y un impacto enorme para la ciudad. Albacete, estratégicamente situada, bien comunicada y con todas las opciones que tenemos, hemos de lograr, lo vamos a conseguir, que todo este tráfico de mercancías sea a través de nuestra ciudad como nudo de comunicaciones. El impacto será enorme y lo daremos con los datos cuando se vayan teniendo todas las mercancías y Albacete puerto seco del Levante, con muchísimo suelo industrial a disposición de quien quiera instalarse, del más tradicional y con muchísimo suelo a disposición en aquellos sectores emergentes. Por eso las jornadas celebradas hoy vienen bien para la reflexión de un futuro asegurado. Y es que hay que ser consciente de la responsabilidad que tendrá Albacete al convertirse en el corazón de una red ferroviaria de transporte de mercancías, que no en mucho tiempo no solo unirá el este y el oeste del país, sino incluso llegará hasta Portugal. La línea no termina en Madrid, sino que por Alcazar llegue hasta Portugal y por tanto sea una unión entre el Atlántico y el Mediterráneo, con Albacete en una posición muy privilegiada para intervenir desde el punto de vista de la actividad logística en el funcionamiento de esa línea. Hay unas perspectivas de crecimiento extraordinarias. Ahora mismo el transporte por ferrocarril es apenas el 4%, cuando en Francia es el 17%, en Alemania es el 22%. Por lo que con poco que vaya cogiendo protagonismo el transporte de mercancías por ferrocarril, esta línea tenderá a más. Lo que es evidente es que el futuro del transporte ferroviario de mercancías es Albacete.